Antes cuando lo hacía cualquiera era otra cosa, ahora lo hace... Ahora nos sacaron el amarillo, nos sacaron el fuck you, nos sacaron el todo. Lo hace Magneto el fuck you. ¿Qué sé? Sí, igual, viste cómo es eso, la mitad de las personas están trabajando en el diario de los mitres y después hacen una marcha de mitregenocida, o sea... Todo está mezclado. Liniers laburó con... yo laburé con Muñoz dibujando y demás.